El piso de Radio Rebelde son las 10 y 38 y como cada jueves lo hacemos, nos vamos a ir a hablar con Juan Carlos Junio, el Secretario General del Partido Solidario y Director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulciche de Revista Martial. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal Julián? ¿Qué tal Nico? ¿Cómo están? Muy bien, acá muy contentos por la noticia de la vacuna, la verdad que más allá de todas las ansiedades y los comentarios, saber que hay un horizonte, que nosotros somos artífices de ese horizonte, la verdad es que cambia todo, le pone otro condimento al futuro. Sí, vos acabás de decir la palabra futuro, lo peor que puede haber en las situaciones dramáticas es que no haya futuro. Esto nos da futuro, hay una salida, todos tenemos la ansiedad de que sea lo antes posible, el presidente dijo el primer semestre, y a ninguno nos terminó de conformar porque quisiéramos que sea. Que hubiera dicho en enero, que sea. Un febrero, qué sé yo. Bueno, pero se ve que no tienen certeza, por eso el presidente debe decirlo así, infiero yo. Lo que importa además son las otras implicancias que de algún modo vos decías, ¿no? Que la Argentina junto con México haya sido elegida para fabricarlo. Eso demuestra el prestigio del país y demuestra que en algunas ramas de la actividad productiva hay un desarrollo industrial y principalmente científico muy importante. Se ve que hubo sectores productivos, sectores de una capa importante de la burguesía, del empresariado nacional, como es el caso de este laboratorio que invirtió en tecnología. Invertir en tecnología no es solamente decir voy a poner 10, 20 millones de dólares, es invertir en científicos, en profesionales, es invertir para mediano y largo plazo, no se gana guita al otro día. En fin, es una demostración de lo interesante que es este país, desde que el tejido social, el tejido cultural, científico, no es propio de un país atrasado. El nuestro es un país que tiene una gran cantidad de pobres, que no debiera, pero es un país de desarrollo medio y entre otras cosas con una capacidad en sus recursos humanos, ya no solo los de alta cientificidad como estos, sino incluso los trabajadores en general, ¿cierto? Así que, bueno, el acuerdo con México también que marca un eje continental y político muy interesante. Y ahí menciona lo de Slim como que, en términos económicos, el hombre habría ayudado al millonario ese, ¿no? Porque... ¿Pero que él le lo hizo, no decís que lo hizo por filantropía, porque... No lo conozco, mirá, no lo dijo. No, porque, pensemos lo que dijo el presidente. No lo dijo, pero dijo algo muy parecido. Gracias al aporte de Slim, tenemos una vacuna muy barata. La fundación Slim, creo que es. Tenemos una vacuna muy barata. Mirá, si la vacuna sale, como dijo el presidente, cuatro dólares, mirá, nosotros no sabemos nada de costos de esas cosas, imagínate, yo tampoco. Tampoco, pero un millón de vacunas a cuatro dólares son cuatro millones de dólares. Para una cosa de la importancia como esta no es nada. Y diez millones de vacunas son cuarenta millones de dólares. Tampoco, tampoco. No es que este país no, ni creo que ningún país. Así que, por ahí... Hablaste de dólares, hablaste de dólares y me parece que es central, porque me gustaría saber tu opinión con el nuevo escenario que se abre. Porque esos dólares, por supuesto, uno a uno le parece un montón de plata. Decís cuatro millones, no lo voy a ver nunca en mi vida. Pero para un país no es plata, está claro. Pero además, un país que acaba de resolver con los bonistas, despejar el escenario, por supuesto ahora se viene la negociación con el FMI, pero que le posibilita de acá a ocho años tener un campo abierto para desarrollar el país. Y en todo caso, hacernos cargo de esas deudas que siempre nos tenemos que hacer cargos, pero con otra holgura. ¿Cómo ves ese escenario de dólares que no tenemos que mandar al norte? Mirá, justamente eso tiene la regla de la deuda, que es, yo diría, un triunfo político muy importante del gobierno. Incluso frente a tantos agoreros que anunciaban un desastre y lo deseaban. Porque esa es la pura verdad. Deseaban un desastre para que haya default, el dólar se vaya al carajo y se desestabilice todo. Bueno, eso no ocurrió. El gobierno tuvo un triunfo político. Yendo a lo que vos decís específicamente de los dólares. Primero, está claro, no va a haber drenaje de dólares porque durante estos ocho años no va a haber salida de dólares para pagar servicios de la deuda. En realidad va a haber, pero muy poquito, muy poquito, alrededor de 5.000 millones de dólares en un largo periodo. No, por lo tanto, y al principio casi nada. Por lo tanto, no hay salida de dólares si no tenemos pérdida de reserva. Pero además, lo que el país vaya generando, en la medida que vaya creciendo, creciendo su producto bruto, etcétera, etcétera, mejorando la cobranza de impuestos, que es la caída, en la medida que el país vaya creciendo y teniendo más plata, esa plata no va a haber que asignarla a comprar dólares para pagarle a los tipos. Porque si hubiera que hacer eso, entonces no se puede atender la demanda de la deuda interna, la demanda social. Es más, no solo que no se podría atender la demanda social, sino que habría que volver al ajuste para poder pagarle a los acreedores. ¿Qué es lo que siempre ocurrió con los gobiernos de derecha? Por lo tanto, se le abre mucho el panorama al gobierno nacional para poder ir asignando partidas en el presupuesto que se va a presentar el 15 de septiembre, para el año próximo, asignando partidas para la deuda social, ¿no es cierto? Y además para seguir desarrollando la industria en formas asociativas entre el Estado y el sector privado, con un fuerte estímulo del Estado a la actividad industrial y a la actividad comercial, en fin, para generar trabajo, es una... Además del triunfo político, además de que le saca argumentos a la oposición tan serrín, tan agresiva, fortalece al presidente, al ministro de Economía, todo el mundo habla a favor, todo el mundo en un sentido literal, en el mundo entero valorado en este acuerdo, porque va a favorecer a muchos otros, ¿no? No solo a la Argentina, este antecedente. En fin, creo que para nosotros eso es otra gran noticia. Después vendrá lo del fondo. Tenemos un poco más de tiempo, pero lo que adelantó el ministro Guzmán es algo muy alentador también. El plan es el nuestro. El plan que vamos a ir al fondo es el plan del Gobierno Nacional, no el de ellos. Porque el dilema del fondo no es solo pagarle la guita, que te pueden llegar a dar plazo. Eso siempre fue así. Que te ponen las famosas condicionalidades y te dicen, vos tenés que tener una política laboral así, una política jubilatoria así, ajustar todo, las condicionalidades. Bueno, si el ministro dijo, el programa va a ser el nuestro, yo me quedo un poco más tranquilo sobre esa negociación en Ciernes. Pero bueno, todavía falta para eso un trato. Bueno, pero en ese sentido estaríamos pensando el programa bloquear que se nombró, que salió a anunciarse automáticamente después del acuerdo con los acreedores, como una de esas políticas independientes sin las condicionalidades del fondo. ¿No es cierto? Sí, está bien el ejemplo. Para lo que son las condicionalidades de las políticas tradicionales de fondo, del fondo, planes como el PROCREAR, de expansión del gasto público, de inversión del Estado, de créditos del Estado, no va, eso no va, eso forma parte de lo prohibido. Por lo tanto, es un buen ejemplo. Pero en realidad, en realidad, creo que hay que estar más bien atento a las 60 medidas, o sea, algunos dicen 60 y pico, que está elaborando el gobierno nacional. el PROCREAR va a ser solo una. Creo que va a haber medidas de mucha inversión en obra pública, mucha inversión en asociación público-privado, también en obra pública, en vivienda, mucho estímulo a pymes para que puedan reinvertir y recolocarse. En fin, ahí va a haber un plan muy integral de todo tipo de medidas, de cuestiones de carácter regional para favorecer el desarrollo. En fin, creo que lo que se viene es un plan productivo con un componente, como diría, keynesiano, o sea, de fuerte intervención del Estado. Así que hay que estar atento a eso que lo vamos a tener en los próximos tiempos. Y después está el conflicto político, que no podemos dejar de hablar, que se expresa más que nada en el intento de obturar el funcionamiento de la Cámara de Diputados para que no se traten las leyes del gobierno, no solo la reforma judicial, no quieren que se trate la impuesta a la riqueza, no quieren que se trate nada más que cuestiones menores. Veremos cómo se resuelve esa disputa, ¿no? Pero ahí hay planteada una cuestión seria, ¿no? Bueno, eso es muy importante porque te quería justo preguntar, ustedes desde el PSOE habían sacado un documento en la Ciudad de Buenos Aires, te saco del Congreso, pero para ir al mismo tema, ¿no? La cuestión política con respecto a, recién hablabas de la plata que va a poner el Estado las más de 60 medidas y tenemos un gobierno en la Ciudad de Buenos Aires que no pone un solo peso, digamos, con respecto a la situación en la que vivimos. Ustedes sacaron un documento y generó bastante revuelo. ¿Puedo atreverme a decir tanto del otro lado como adentro también que a veces algunos están medio desorientados, ¿no? De cómo posicionarse en términos de qué tipo de políticas debería tener la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, yo no sé, puede ser que haya desorientado, siempre hay desorientado, ¿no? Estamos de esto, Juan Carlos, está bien. Siempre hay desorientado. Nosotros, la verdad, en este caso del Partido Solidario, yo soy el presidente del Partido de la Ciudad, el presidente nacional es Carlos Heller. Nosotros siempre tuvimos claro que la foto, el presidente de la nación, con el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia, era una foto imprescindible porque para la pandemia es una unidad demográfica, sanitaria, sería una locura no hacerlo. Por lo tanto, ahí hay una gestualidad del presidente importantísima y de los otros dos que tenemos que valorar. Ahora bien, eso no nos puede confundir con la caracterización del gobierno de Rodríguez Larreta, que es la continuidad del gobierno de Mauricio Macri, sin duda, con otro rostro menos agrio porque todo el tiempo se ríe, yo le solo decido el hombre que ríe, y que en el caso de la pandemia, sí, y que es el hombre que ríe, es un personaje también de Víctor Hugo, en el caso de la pandemia, la política económica del gobierno de la ciudad ha sido mezquina, no ha puesto prácticamente nada, dicen que postergaron dos cuotas de alumbró barril limpieza, sí, efectivamente, no es nada, algún mínimo crédito a la cultura. ¿Cómo? Son dos pisas, habría que decirle. Lógico, algo así, efectivamente. ¿Quién era el genio que dijo eso? Prat-Gay, ¿no? Prat-Gay, claro, exactamente. Creo que Prat-Gay, sí. Entonces, acá, nosotros tenemos una ciudad que tiene 710.000 pobres, el 21 o 22% de la población, tenemos otro tanto, otro tanto de sectores de la clase media, media, baja, que están sufriendo una barbaridad, porque no tienen trabajo, estudian menores de 25 años que están la mitad de esos pequeños comerciantes que no pueden pagar el alquiler, profesionales de todo tipo de profesiones liberales que trabajan a medias, no es que no trabajan, pero trabajan a medias, con una caída del consumo brutal como en todas partes. Entonces, este gobierno, Rodríguez Larreta, tendría que tener una actitud más sensible, tiene unas cuentas públicas que si bien están dañadas por la pandemia, la recaudación, tienen mucha más plata que incluso otros municipios del PRO que sí hicieron lo que nosotros estamos reclamando, perentoriamente, incluso el Macri de Vicente López, lo hizo Grindetti en Lanús, además de la gran mayoría de los intendentes del frente de todos. Algunos le cobraron alícuotas extraordinarias a los sectores de gran capacidad contributiva de su municipio, y otros directamente que no lo hicieron pero sacaron de la caja y entonces dieron créditos mucho más importantes a tasas subsidiadas que el ciudadano lo hace, contribuyeron mucho más con los bolsones de comida en los sectores humildes, hicieron una suerte de ATP más chiquito para complementar el nacional, atendieron a la cultura, nosotros tenemos un porcentaje altísimo de gente de la cultura que está en una situación bordeando el hambre, en una situación de crisis enorme, teatristas, músicos, bailarines, en fin, todo tipo de actividad de la cultura están en una situación pésima y no se hizo nada, entonces, ese es el sentido del documento, del Partido Solidario reclamando, vos también, la reta, tenés que ayudar, porque de eso se trata, de tener en una situación grave una actitud solidaria hacia su propia ciudadanía. Esa es nuestra idea. Como siempre, Juan Carlos, conversar contigo es un placer, hasta la semana que viene y tendremos más temas, ¿no?, para ver, porque, claro, a partir de que se resuelven temas muy importantes se van despejando un poco, ¿no? Por ejemplo, te tiro las LELIC, me gustaría conversar con vos la semana que viene, cómo se desarma esa bomba, ¿no?, que quedó del macrismo y que todavía, a base de que hayan bajado las tasas, está vigente. Pero bueno, nada, a modo de propuesta. Sí, cómo no, y esperemos que no, no, soslayamos el tema número uno, que es el tema de la grave, del punto de gravedad que tenemos con la pandemia, ¿no?, que tenemos una situación terrible. Están convocando una marcha del 17 de agosto, ¿cómo se para eso? Porque, creo que, yo lo dije medio al pasar recién, la derecha, en la Argentina está en una actitud agresiva, tiene los medios de comunicación, obviamente, la gran mayoría, y lo que quiere es desgastar al gobierno y tratar de demostrar que la actitud del gobierno nacional con la pandemia es un fracaso. Como todo, el gobierno es un fracaso, quiere deteriorarlo y que caiga, así de sencillo, o sea, o que tenga una derrota electoral en el 2021, o, como dijo alguna vez, Macri, antes de irse a París, está en juego la democracia con este gobierno, o sea, si un gobierno pone en juego la democracia, medio que hay que sacarlo, ¿no? Entonces, este, creo que las marchas esas son estimuladas por grupos ultras desde los medios de comunicación, pero, aunque vayan dos mil tipos, cinco mil tipos, diez mil tipos, que no es nada, pero después los medios los transforman en millones y millones, así que, esta parte es una acción de la derecha para erosionar políticamente al gobierno y derrotarlo, ¿no? Bueno, creo que la gran mayoría de la sociedad... Y matar gente, porque los números de muertos que hoy tenemos no se pueden explicar si no es por esas marchas que si no hubieran existido, que de hecho está demostrado, como a los diez días de cada marcha se duplican o se van los números para arriba, ¿no? Sí, quizás por otra cosa invisible y peor, que es la prédica desde los medios de comunicación tendientes a debilitar la voluntad de la sociedad para aislarse, para cuidarse, acá ya no pasa nada, es lo mismo, a los jóvenes no les pasa nada porque son jóvenes, toda esa prédica creo que es veneno, es veneno, porque es subestimar una situación grave. Tenemos tantos debates para dar, uno de ellos es la comunicación, evidentemente tampoco se trata de tratar bien a los medios, ¿no? Que es una decisión por parte del gobierno nacional, en términos de, no digo hay que tratarlos mal, pero evidentemente los principales medios están trabajando en socavar esta única barrera que tenemos al virus que es cuidarnos, ¿no? Y bueno, tenemos debates abiertos por dar. Juan Carlos, como siempre un placer, hasta la semana que viene. Chao, muchachos, gracias, hasta pronto. No, por favor, era Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, con Florial Gorilla. No nos queda otra. No nos queda otra.